De lo que prometiste me te olvido Sabes a ciencia cierta que me engañaste Tú que es tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Nadie da cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire Nadie ya parto con el filo de un adiós No soy el aire Tú te miras viviendo malo Yo me marché No soy el aire El aire Si te miras вин